¿Tú has dormido alguna vez en suelo? En suelo de cemento De cemento, claro, claro, claro Sí, sí, yo lo he hecho alguna vez como un rato en un aeropuerto descansando Yo dormía en el baño, en mi casa Me parece una decisión tan válida como cualquier otra Pero un rato por descansar ahí ¿Notabas que la columna se te ponía bien? Pero me lo... Te lo pregunto ¿A mí? Pues si eres tú el que dormía en el baño Porque tú tienes más tipo... Yo soy encorvado, soy... Es verdad que como me dice siempre Bob Pop, yo tengo cuerpo de novillero Exacto Eres espigado Eres espigado, estás fuerte Y yo estoy contrahecho Yo estoy unfinished Lo único que sé yo sobre dormir en el suelo Es cuando he visto en las películas de los soldados americanos Norteamericanos, perdón Estadounidenses quería decir Que cuando vuelven de la guerra Como que el colchón se les hace blando Y dicen Oh yes, tengo que dormir en el suelo Porque me acuerdo de la guerra Y mis compañeros Están muriendo Oh yes, oh yes Pero ¿sabes qué eso pasa? ¿El qué? Que la gente que durante un periodo largo Por circunstancias de la vida No pueden dormir en camas Sí Luego les cuesta muchísimo Es como que es Tarzán Tarzán El conde de Montecristo Albert Rivera Albert Rivera Es que no tengo aquí apuntado ¿Albert Rivera? No Ah A ver, a ver Tarzán Tom Hanks en Náufrago Uf Buena película, ¿eh? ¿La has visto? Sí, exactamente Ah, vale, vale Bien Y luego les cuesta mucho dormir en camas ¿Ahora?